El Partido Popular de Segovia ha celebrado el segundo de los paneles de trabajo de su Convención Provincial Abierta, Hacemos Segovia. Celebrado en la nave E del Espacio Industrial de Valverde del Majano, en esta ocasión ha estado dedicado a la economía y el empleo. En el acto ha participado el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, quien ha avanzado las medidas de apoyo a empresas de la Junta de Castilla y León para 2015. Creemos que hay unas bases de industrialización muy sólidas, que en próximos años hay que trabajar para que crezcan y que en definitiva nos permiten remontar esta crisis tan grave que estamos sufriendo desde el año 2007. Y en este debate aportaremos un poco las medidas que prevemos para el próximo año que creemos que van a incidir positivamente en la dinamización y en la competitividad de las empresas. Mañana precisamente se debate la enmienda a la totalidad de nuestros presupuestos. Hemos presentado la política económica que pensamos que es la adecuada para el próximo año en el ámbito de la recuperación económica y en el ámbito de lo que necesitamos de industrializar mucho más Castilla y León, hacerla más abierta a la economía, hacerla mucho más innovadora y lógicamente hacerla más competitiva. Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Vázquez, ha explicado la iniciativa. Desde el Partido Popular de Segovia queríamos hacer una convención propincial abierta en el sentido de que participaran no solamente los expertos, los técnicos y los responsables políticos de las diferentes materias que vamos a abordar durante los seis paneles de la convención, sino también el mundo, en este caso el mundo empresarial en general, y también no solamente afiliados y simpatizantes, sino que personas independientes de los diferentes sectores que son los que nos van a hacer dar una visión más abierta a lo que queremos hacer para los próximos meses y también, como no se les escapa, para la próxima legislatura en la provincia de Segovia. Vamos a recoger muchas de las propuestas que aquí se planteen y vamos a intentar trasladar a los segovianos cuál es la visión de la economía y del empleo que tiene el Partido Popular. Ante más de 150 personas se han celebrado dos mesas sobre propuestas empresariales, ayudas e incentivos y las empresas como generadoras de empleo. En la primera han participado la directora general de ADE, Mar Sancho y Jesús Oltra, Juan Enrero y Darío Reques, quienes han dado la visión sectorial de sus empresas. En la segunda de las mesas ha intervenido Tomás Villanueva. La banca ha estado representada por Marcos Prieto, de Banco Santander, y Javier Oltra, de Caja Viva Caja Rural. Por su parte, el fundador y director de Eurocolegio Casbi, Juan Yagüe, ha trasladado su experiencia vital y de negocio. Por último, el presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Pedro Palomo, ha defendido la unidad empresarial.